Hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez es sobre ¿Habrá los tipos malos 2 o The Bad Guys 2? Y antes de comenzar con el video ya tengo mi review y varios videos sobre esta película en mi canal por si los quieren checar Y ahora si comencemos con el video y es que Los tipos malos o The Bad Guys de Dreamworks Animation y de Universal Pictures Acaba de estrenar ahora si en casi todos los países y muchos de ustedes se preguntarán ¿Volveremos a ver a estos personajes en una secuela? Por lo que en este video les diré las razones y declaraciones por las que podemos tener una secuela de los tipos malos Que vamos directamente con la primera razón y es que el director de esta película Pierre Perifel Ya mostró en una entrevista su entusiasmo por la idea de una secuela de esta película Y es que dijo esto Amaría ver a estos personajes otra vez en la pantalla y creo que a la audiencia también le gustaría eso Acompañando esta declaración también dijo esto Sabes estoy cruzando mis dedos para que pase Estoy empezando a imaginarme un futuro con una segunda película Y si definitivamente Por lo que el director como ya dije que se llama Pierre Perifel Está muy de acuerdo y hasta emocionado por el futuro de esta película Ahora vamos con la segunda razón Y es que la película se acaba de estrenar en Estados Unidos Y como saben Estados Unidos es el mercado más grande para las películas en todo el mundo Y tuvo un buen debut taquillero Ahorita mismo en todo el mundo lleva 87 millones de dólares Y si la película pasa los 200 millones de dólares en todo el mundo Sería considerada una de las películas animadas más exitosas de la pandemia Sería todo un exitazo ya que se uniría al selecto grupo de películas que han cruzado esa marca En la pandemia que las películas que han cruzado esa marca han sido los Crudes 2, Encanto y Sink 2 Y tal vez para muchos de ustedes les sonará 200 millones de dólares Ah pues no es mucho Toy Story 4 por ejemplo hizo 1000 Si pero todas esas recaudaciones eran antes de la pandemia Recuerden no podemos estar comparando Al menos todavía no Las recaudaciones de las películas de ahora Con las de antes de la pandemia Y como ya dije dentro de la pandemia 200 millones de dólares para una película animada Es un exitazo Y va por buen camino los tipos malos Por lo que es muy probable que si llegue a esa cifra Ahora vamos con la tercera razón y es que como todos ustedes saben Dreamworks Animation Últimamente la mayoría de sus películas han sido secuelas Por lo que no me extrañaría que añadan una franquicia más para su línea de franquicias Ya que como saben Los tipos malos es la primera película no secuela de Dreamworks Desde Abominable en el 2019 O sea casi 3 años de puras secuelas de Dreamworks Que aparte Dreamworks no solo en los últimos años ha hecho secuelas Dreamworks es conocido porque ha hecho secuelas de muchísimas de sus películas Ahora vamos con la cuarta razón y es que la película termina Descuiden no voy a decir spoilers pero la película termina como Dejándote ver que se vienen más aventuras de estos personajes Y como ya compare mucho en mi review de los tipos malos La compare demasiado con Madagascar Y Madagascar ha tenido dos secuelas y los pingüinos de Madagascar Y la compare mucho porque en esta película también tenemos a muchos protagonistas y animales Y nos encariñamos con ellos al final de la película No creo que sea tan icónica como la primera de Madagascar Los tipos malos pero es muy buena Y quieres ver más a estos personajes Y este punto me lleva al quinto punto Y es que la película como ya dije es una buena película Por ejemplo yo no voy a estar pidiendo otra secuela de los trolls Aunque ya nos la confirmaron por desgracia Como ya se los he informado Pero por ejemplo con los tipos malos yo si voy a estar pidiendo una secuela Porque fue una buena película Otro ejemplo aparte de trolls Nadie va a estar pidiendo otra película de los locos Adams animada Aquí los tipos malos es una muy buena película Y en mi opinión si se lo merece una secuela Y ya para finalizar vamos con el sexto y último punto Y es que los tipos malos o The Bad Guys Está basada en una serie de libros de Scholastic Y no solo tienen un libro De hecho tienen 22 libros Por lo que tienen demasiado material de donde adaptar Es lo mismo como cuando hablé sobre la posibilidad de la secuela del Capitán Calzoncillos Que pues tienen tanto material de donde sacar para una secuela Que sería lógico ver una secuela Y pues bueno chicos díganme en los comentarios ¿Creen que vayan a hacer una secuela de los tipos malos? ¿A ustedes les gustaría una secuela? A mi como ya dije si Y pues recuerden los tipos malos o The Bad Guys Ya está disponible exclusivamente solo en cines Vayan a apoyarla para que sea una secuela Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver Se pueden suscribir Muchas gracias por ver este video Y por todo el apoyo En la descripción están mis redes sociales Para que me sigan Adiós